Más como tú, yo quiero más de ti, de un tiempo de tu visión, de habitar en tu presencia, en cual para que estás tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, que entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto que no es tuyo, yo quiero mejor para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, que entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto que no es tuyo, yo quiero mejor para que crezcas tú. Aleluya. Aleluya. Yo quiero mejor para que crezcas tú. Amén. Te voy a tomar las manos del Señor. Aleluya. Aleluya.